bueno vamos a hacer una magdalena cupcake hay varias maneras hay algunas que quedan más realistas que otras por ejemplo en este caso hemos cogido una magdalena normal y le vamos a quitar el papel también queda bien si al cocerla le ponemos unas semillas de sésamo para que ya se nos quede la parte de arriba como más hamburguesa bien vamos a empezar hemos puesto unos cortadores son de metal encima de una blonda podemos poner encima un papel de parafina y esto a su vez en una bandeja bueno pues vamos a llenarlos con chocolate sucedáneo de color negro de color carne una vez que los moldes están llenos lo que hacemos es meterlo en la nevera bueno pues tan fácil como desmoldar esta es la carne de nuestra hamburguesa uuuh menuda carne bueno como queda el efecto pero vamos a ponerle también lechuga quechuk bueno hemos abierto la magdalena hemos colocado nuestro flamante hamburguesa se puede hacer un poco más fina nos ha quedado quizá un poco gorda ahora lo que estamos haciendo con fondant es imitar un poco la lechuga vamos a hacer que no se quede muy gordo porque si no no va a haber quien se lo coma dejamos así que cuelgue por fuera bueno le hemos puesto un poco de fondant blanco como si fuera la cebolla y ahora imitamos un poco el tomate una falta que lo pongamos entero porque luego no va a haber quien se coma la cupcake vamos a poner la piti en gel rojo como si fuera ketchup bueno pues estamos haciendo con fondant blanco como si fueran las semillas de sésamo podemos haberle puesto también mostaza esto ya es la imaginación de cada cuarto pues ya están estas son nuestras cupcakes de hamburguesa hay que echar imaginación hemos subido hunt entre sus nuez